Pero si usted tiene programado asistir a un convivio y no está de más darle a usted unas recomendaciones para evitar accidentes u otros percances, véalos. Se acerca la temporada de convivios por las fiestas de fin de año, un motivo para reunirnos con nuestros seres queridos y compañeros de trabajo. En Guatemala son bastante comunes este tipo de celebraciones y la palabra es un sinónimo de fiesta y diversión, donde dejamos a un lado las tareas laborales. Sin embargo, es importante mantener la responsabilidad y prevención de los excesos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite beber en grandes cantidades. Si piensa tomar bebidas alcohólicas, designe un conductor o llame a un taxi. Informe sobre las limitaciones de parqueo y si será una vivienda, avise a vecinos sobre la actividad. Si es un convivio laboral, mantenga la formalidad y la buena imagen. Disponga de una hora de inicio y finalización. Recuerde que una mala experiencia del convivio puede indicar que no se vuelva a repetir. Lo más importante es el bienestar de los invitados, así como un agradecimiento a la persona que lo organiza.